Estás haciendo trading para ganar dinero o por cualquier otro motivo. Porque hay muchas personas que participan en esta actividad con la idea de satisfacer necesidades de tipo emocional o psicológico. Y te aseguro que el mercado les da estas oportunidades. Están en los mercados personas que tienen la idea de sentir otra vez sus corazones palpitar. Y entonces el mercado les ofrece un montón de oportunidades para que esto suceda. Por ejemplo, participando en ventanas que están mal definidas. Participando con un riesgo que es totalmente excesivo. O inventándose escenarios. Participando cuando el mercado está publicando noticias relevantes. Pregúntatelo. Porque si estás en el trading para ganar dinero, harás aquello que correcciona con ganar dinero. Pero si estás en el trading para disfrutar, si estás en el trading porque te gusta probar suerte, entonces es muy probable que consigas las experiencias secundarias, pero no consigas ganar dinero. Soy Vicenç Castellano, el responsable del programa de formación y entrenamiento milenio de Trading de Futuros. Te invito a que aprendas el sistema milenio y que te entrenes con nosotros en tradingdefuturos.com. Esto es De Trader a Trader. Un espacio en el que compartimos nuestra experiencia y la ponemos al servicio de la comunidad de traders. La pregunta que te ofrezco es muy sencilla de responder. Si estás haciendo trading para ganar dinero, debes de priorizar todo aquello que te permite conseguir tu objetivo. Y dejar a un lado cualquier otra cosa. Por lo tanto, si estás haciendo trading para ganar dinero, ya sabes que debes de participar en determinadas ventanas de oportunidad que están definidas de determinada manera con una política de gestión del riesgo específica, debes de abstenerte de participar en otros escenarios y en otros momentos de manera improvisada al margen de tu procedimiento. Y entonces, si estás aquí para ganar dinero, esto es lo que debes de hacer. Y si lo haces, es evidente que conseguirás el objetivo que persigues. Pero podría muy bien ser que te dijeses a ti y que contases la historia a tu alrededor de que estás haciendo trading para ganar dinero, pero que en el fondo de ti hubiese un beneficio secundario más importante. Entonces estarías participando en ventanas mal definidas. ¿Por qué? Porque sientes este impulso por hacer cosas. Sientes a lo mejor algo que te empuja a tomar una posición, aunque no encaje dentro del procedimiento operativo que has aprendido. Pero sientes a lo mejor la tentación de doblar posiciones cuando el precio va en tu contra. ¿Por qué? Porque te gusta esta emoción asociada a incumplir tus reglas. Si eres sincero y observas lo que estás haciendo, verás que lo que estás haciendo refleja lo que para ti es verdaderamente principal. El mercado te dará siempre lo que le pides. Y si le pides emociones fuertes, esto es lo que conseguirás. Y a lo mejor el hecho de que quiebres tu cuenta, el hecho de que pulverices los ahorros de la abuela en una semana, o el hecho de que te esfuerces mucho y sufras mucho, es desde determinado nivel justo lo que estás pidiendo. Y a lo mejor, si esto es así, simplemente lo que estás consiguiendo es lo que estás queriendo conseguir. Al margen de que tú te digas a ti mismo y cuentes la historia a los demás, de que haces trading por el estilo de vida, de que haces trading para conseguir determinados resultados, reflexiona porque sería tremendo que estuvieses en esta actividad por el motivo equivocado. Puesto que hay muchas otras formas de lograr satisfacer estos objetivos emocionales, o estos objetivos psicológicos, o estos objetivos secundarios, sin tener que estar haciendo trading. ¿De acuerdo? Si quieres sentir palpitar tu corazón, puedes ir de noche con un cuchillo al bosque a cazar jabanís. Y eso probablemente te dará un subidón de adrenalina equivalente y no te costará tanto. O a lo mejor puedes conseguir otra forma más, digamos, socialmente aceptada, de lograr este subidón que no implique la muerte de ningún animal. No quiero decir que esto sea lo que yo te recomiendo, ni muchísimo menos, y no es algo que yo haría. En cualquier caso, lo que sí señalo, y esto es lo importante, es que analices por qué motivos estás haciendo trading y te asegures de estar aquí por los motivos adecuados. Y entonces, si estás aquí para ganar dinero, deja de tomar operaciones que no estén diseñadas, dándote las máximas probabilidades de ganar. Deja de improvisar, deja de operar y operar y operar, porque si tú estás sobreoperando, es evidente que no estás haciendo esto para ganar dinero, sino para validar que tienes razón. Estás aquí para reforzar tu autoimagen. Olvídate de estos elementos secundarios. Si estás aquí para ganar dinero, haz solamente aquello que realmente tiene el potencial de hacerte ganar dinero. Y si descubres que haces algo fuera de este objetivo, entonces o cambias el objetivo o cambias lo que estás haciendo. Y en este sentido, te recomendaría claramente que acotes tu ventana de exposición a una franja pequeña de tiempo. Si estás durante mucho tiempo frente a la pantalla, vas a tener muchísimas tentaciones de participar al margen de que lo que se esté expresando sea una ventana de alta probabilidad. Por lo tanto, acota tu tiempo de exposición y no te expongas a nivel emocional más de lo necesario. ¿Cómo puedes hacer esto? Muy sencillo. Identifica cuáles son tus zonas de trabajo, pon una alarma en ese nivel de precio y aléjate de la pantalla. Si el precio no está en esa zona de trabajo, no te va a aportar mucho valor el que estés segundo a segundo, tic a tic, observando la cotización en la escala de precios, hasta que el precio llegue en tu zona de trabajo. Por lo tanto, haz esto tan sencillo que es marcar con una alarma tus zonas de trabajo y alejarte de la pantalla, salvo que el precio esté en estas zonas. Y también acota a nivel de tiempo en qué espacio temporal vas a participar. Por lo tanto, si vas a trabajar la sesión de Londres, márcate un horario específico y no hagas nada fuera de esta sesión. Y si vas a trabajar la sesión de apertura americana, trabaja en esa sesión y no hagas nada en cualquier otra sesión. Si vas a trabajar las dos, márcatelos en momentos temporales específicos en los que empiezan y terminan cada una de estas sesiones y no hagas nada en tres sesiones. ¿De acuerdo? Y luego, un último tip para ti sería, evidentemente tienes que ser disciplinado. Y muchas veces asociamos una connotación negativa a la disciplina. Es como que uno podría pensar que ser disciplinado implica renuncia, implica sufrimiento, un costo y por lo tanto una visión no agradable, una visión de esfuerzo, una visión de sacrificio. Y en realidad estaría muy bien que reencuadrases esta forma de ver la disciplina. Tú sabes que la disciplina, ejecutar de manera disciplinada, es decir, ejecutar siempre a favor de tu mejor interés, es una condición sine qua non para poder conseguir que la ventaja asociada al sistema que estás explotando se exprese. Esto lo sabes a nivel conceptual, espero que no sepas a nivel conceptual. Pero entonces, cuando te dispones a ser disciplinado, podría ser que incurrieses en este marco de esfuerzo, lucha, sufrimiento, tenacidad. Entonces, con tu fuerza anuta, vas a ser disciplinado. Y yo te invito a que lo veas de manera ligeramente distinta. Te invito a que te des cuenta de que tú puedes ser disciplinado porque disfrutas, porque has aprendido a disfrutar del procedimiento correcto. Entonces, puedes ser disciplinado sin tener que sufrir en este proceso de ser disciplinado, sin tener que asociar una emoción negativa a este proceso de ser disciplinado. Simplemente reincuadras lo que estás haciendo a nivel mental para que te des cuenta de que debes proceder de determinada manera instaurando el hábito necesario y hacerlo es ser disciplinado y te gusta hacerlo sin que esto signifique un sufrimiento, un esfuerzo. No, tomas la decisión correcta desde una sensación más sosegada y tranquila. Igual que tú puedes entender que es importante hacer ejercicio o comer de manera correcta alimentos sanos, alimentos naturales, y puedes verlo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la persona que lo tomó como una lucha y entonces se disciplina pasando hambre, renunciando a comer, ultraprocesados y haciendo ejercicio de manera obcecada, o fluyendo con esta decisión que sabe que favorece sus objetivos. Y por lo tanto uno es disciplinado haciendo ejercicio y alimentándose y con los demás hábitos de salud, pero no como una lucha, no como la imposición de una fuerza de voluntad, sino simplemente porque eso es lo correcto y es lo que le hace estar bien. Y te invitaría a que considerases esta perspectiva también en el mercado, de manera que hicieses lo correcto, siendo disciplinado, pero desde la serenidad. Si estas ideas tienen sentido para ti y te aportan valor, te agradeceré que apoyes el vídeo para darle mayor difusión. Si quieres mejorar tus resultados en los mercados, te invito a que estudies el sistema Milenio y que te entrenes con nosotros en tradingdefuturos.com Nos vemos en el mercado.